El modelo de la revolución bolivariana, infinitamente superior a todas las formas que adquiere el modelo capitalista. Desde la forma más salvaje que promueven los pelucones de la derecha venezolana, lamentablemente se quedaron en el siglo XVIII en el pensamiento político, en el pensamiento económico y el modelo de inclusión, el modelo socialista, el modelo de justa distribución de la riqueza, el modelo de la revolución bolivariana. Así que se va perfeccionando el modelo revolucionario, el modelo político, social, económico. Queridos compañeros, primera combatiente, Silvia Flores, también presente, ha estado trabajando intensamente en los equipos jurídicos. Ustedes saben que Silvia es una jurista científica del derecho público. Gracias por toda la colaboración. A tantos compañeros que han estado al frente de esta tarea, compañero vicepresidente, que ha estado varias semanas ya en esta fase final sin dormir, trabajando a toda hora, vicepresidentes de gobierno, compañero Marco Torre, vicepresidente económico, Iván Gil, vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, compañero Ricardo Menéndez, vicepresidente del conocimiento, de la planificación, compañero Elías Jagua Milano, vicepresidente del socialismo territorial, un elemento clave del desarrollo del socialismo en nuestra patria, que anda desplegado por los caminos, siempre desplegado por los caminos, ahora nacionales, porque estuvo desplegado por los caminos mundiales hasta hace poco. Hoy le dejó saludos la canciller colombiana, a Elías, y bueno, grandes amigos y amigas, desarrolló Elías en el mundo, como canciller, y bueno, ahora está en los caminos de la patria, y protector de Miranda, le toca, le toca una labor tremenda, para poder proteger al pueblo de Miranda, que es un pueblo noble, y no se merece el castigo que tiene. Compañero vicepresidente de Asuntos Políticos, canciller de la República, que viene llegando de una gira exitosa, extraordinaria. Nosotros estamos en la defensa de nuestro petróleo, de nuestra patria, en la defensa de la OPEP, y del mercado petrolero, y de los precios del petróleo. Como lo declaró nuestro canciller petrolero, por allá por el mundo, Rafael empezó su gira, prácticamente aquí en Margarita, porque aquí se reunió con el ministro de Energía de Arabia Saudita, nuestros hermanos de Arabia Saudita, y de ahí fue a México, y se reunió con el canciller y el ministro de Energía de México, países aliados de la OPEP, y países aliados no OPEP, como el caso de México. Y de allí inmediatamente salió a Argelia, y en Argelia se reunió con el presidente Bouteflika. Creo que es una de las primeras reuniones que hace después de los asuntos de salud que ha tenido que enfrentar este gran hermano de Venezuela y de nuestro comandante Chávez. Nosotros lo vemos como un padre también, de la CIT Bouteflika, que mandó saludos, apoyos, solidaridad, y bueno, conversando la estrategia rumbo a la reunión ministerial de la OPEP en Viena en los próximos días. De allí fue a Qatar, extraordinarias reuniones, que estuvimos pendientes por Telesur, estuvimos pendientes por Venezolana de Televisión, de esta exitosa e importante gira. de Qatar fue a la República Islámica de Irán. Sustuvo reuniones diversas con el ministro de Energía, gran amigo de Venezuela, y con el presidente Rouhani también. Le entregó mi saludo, una comunicación oficial al presidente Rouhani, con el cual nos reunimos en Nueva York. y luego fue directo a Moscú. Esa es la geopolítica mundial para defender a Venezuela. Son casos únicos en la historia de Venezuela, como ha sido la revolución bolivariana, que instaló una nueva geopolítica, instaló una nueva política internacional, soberana, propia.